Televidente, no ha quedanos nada más, nos llamamos Masha Masha Dán, que me espaló atención y naturalmente deseamos un duro, duro carnaval, un carnaval tranquilo, un carnaval de unión, de paz de manera que tú van a un turdoso de vista, tanto es un juvenil como es un grande, le haganos turban, pegan a otro y le haganos banca duro gente durante la temporada de carnaval aquí, estima otro, cuida otro y van a celebrar y comportar durante la temporada aquí de carnaval. Un feliz carnaval en un turdoso y nos va a ir a cabo ahora con un shot de imagen de momento de un momento de un duro mes que nos pasa, de un fin de semana con detrás de la lomba y una tremenda fiesta de Lions con un circo manía. Un duro carnaval, chao. Un duro carnaval, chao. Su bien ser ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.